No me contestaba, entonces empecé a buscar por todas las arcobas y nada, no me contestaba, pero yo sí vi la puerta de él cerrada, pero pues eso de que uno no cree que esté encerrado, pues un niño de cuatro años. Entonces cuando yo abrí, él estaba recostado en su cama y con un brazo así atrás y él así mirando para el techo, entonces yo le dije y tenía una grabadorcita pequeña. Entonces yo le dije, ¿qué haces mi amor, tú por qué no me contestas? Me cogió la mano y me dijo, un momento mami, estoy escuchando ópela.